Esa salsa que en el monte no cesaba de arder Esa salsa que en el monte no cesaba de arder Esa salsa la gloria, la presencia de mi Dios Esa salsa quiero que arroba dentro de mi corazón Esa salsa quiero que arroba dentro de mi corazón ¡Míralo entonces! Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego, 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 fuego que no se apaga Fuego, 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 fuego celestial Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego que abraza el alma, fuego que santifica Juego que purifica dentro de mi corazón Esa salsa que en el monte no se sabe de a ver Esa salsa que en el monte no se sabe de a ver Esa salsa era la gloria, la presencia de mi Dios Esa salsa quiero que abra dentro de mi corazón Esa salsa quiero que abra dentro de mi corazón ¡Los manos arriba! Juego, fuego, fuego, fuego que no se apaga Juego, fuego, fuego, fuego celestial Juego, fuego, fuego, fuego que no se apaga Juego, fuego, 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 fuego celestial Juego que abraza el alma, fuego que santifica Juego que purifica dentro de mi corazón Juego que abraza el alma, fuego que santifica Juego que purifica dentro de mi corazón Juego, fuego, 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 fuego ¡Sí! ¡No vienes! ¡No vienes! Vamos escalando el baño ¡Iglesia! ¡Vamos mirando esa cruz! ¡Sigamos el camino angosto! ¡Que con Cristo es mucho mejor! ¡Vamos! ¡Vamos escalando el baño! ¡Vamos! Vamos mirando esa cruz ¡Sigamos el camino angosto! ¡Que con Cristo es mucho mejor! ¡Que con Cristo es mucho mejor! ¡Cállate! ¡Secessó mucho mejor! ¡Secessó mucho mejor! ¡Él! ¡Es, no vienes! ¡Secessó mucho mejor! ¡Necesó mucho mejor! ¡Es, no dadle a mi vida! ¡A dónde están! ¡A dónde mandan un grace! ¡Secessó mucho mejor! ¡Secessó mucho mejor! A veces me siento feliz y ya no quiero esclavar Y sabe lo que hago, alzo mis manos al cielo Tiene grito y fuerza que me da A veces, a veces fue el cielo de mí Y ya no quiero esclavar Alzo mis manos al cielo Tiene grito y fuerza que me da Ya viene la recompensa ¡Sí! A veces me siento feliz y ya no quiero esclavar ¡Gloria, gloria! A veces me siento feliz y ya no quiero esclavar ¡Gloria, gloria, gloria! Ya no quiero esclavar ¿Sabe lo que hago? Alzo mis manos al cielo ¿Y sabe lo que sucede? A veces, a veces me siento feliz y ya no quiero esclavar Alzo mis manos al cielo Alzo mis manos al cielo Tiene grito y fuerza que me da ¡Gloria, gloria! Alzo mis manos al cielo ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! Alzo mis manos al cielo Alzo mis manos al cielo Alzo mis manos al cielo Tiene grito y fuerza que me da Alzo mis manos al cielo Llévalo, 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 cántalo, 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 ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi mar, por eso quiero encarar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi mar, por eso quiero encarar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi mar, por eso quiero encarar. La recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi mar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi mar, por eso quiero encarar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi mar, por eso quiero encarar. Alábalo, 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 alábalo. ¡Oh, qué tremendo!